Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de julio del año 695, ascenso de 18 Conejo a la gobernación de Copán. Conocido como 18 Conejo, fue el decimotercer gobernante de la poderosa civilización maya. El 9 de julio del año 695 fue el ascenso a la gobernación de Copán. Fue antepuesto por el rey Humo Jaguar. 18 Conejo hizo construir algunas de las estelas más altas de la región maya. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!